Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Está muy nerviosa, yo la veía, estaba que no quería voltear a vernos, estaba así. Ya pasó, puedes respirar. ¿Cómo estás, preciosa? ¿Cómo te llamas? Perdón, estoy muy emocionada. Perdón. No, por favor, reza. Eres de las mías que llora así, no te preocupes. Siento mucha emoción, porque realmente cantar es uno de mis sueños y es una de las cosas por las que yo dejé otras cosas. ¿Cuáles? Dejé la carrera de Derecho para estudiar música, para cantar, para hacer lo que me apasiona y el día de hoy pues solo quería demostrarle a las personas que tienen un sueño pues que deben de luchar por él. Muy bien, te creemos. ¿Cómo te llamas, mi amor? Mi nombre es Cheyenne, tengo 24 años y soy de la Ciudad de México. ¿Ese es tu nombre artístico? Es mi nombre y también mi nombre artístico. ¡Qué cool! Sí, tiene nombre de artista. Dos por uno. ¿Verdad? ¿Tú sabes por qué me di la vuelta? Este, no. No, ¿verdad? ¿Por qué? Yo te voy a decir por qué. Me di la vuelta porque siento que en tu voz hay diferencia. Creo que tienes una voz original que no sé si le haría bien trabajarla, porque tal vez si la trabajamos perdemos esa candidez, esa inocencia. Tienes una cualidad que viene contigo, que es esa manera sencilla y dulce de cantar, con muchos defectos. Pero esos defectos creo que le dan riqueza a esa diferencia que tú estás marcando aquí en La Voz. Así que, bienvenida y si quieres venir a mi equipo, estoy aquí para ti. Muchas gracias. Estoy de acuerdo, maestro. Tienes una voz muy aspiracional. Yo, si no fuera yo y soy parte del público, diría, quiero cantar como ella. Me gusta mucho su estilo. Tienes como una voz folclórica, exótica, diferente. Me gustan tus feels. Me gusta cómo hiciste la canción tuya, porque la hiciste a tu manera. Y creo que sí estoy de acuerdo con Ricardo, que esos pequeños defectos son grandes virtudes que hacen que tu voz sea única, diferente. Y por eso yo también di la vuelta y a mí también me encantaría trabajar contigo. Creo que podemos hacer cosas muy diferentes, muy especiales, muy únicas. Y te imagino haciendo unas locuras con la música. Y qué bonito tu mensaje, que hayas dejado todo por esto. Habla mucho del sueño que tienes, que este es tu sueño, es lo que quieres hacer. Y solamente los que arriesgan todo y los que dejan todo por esta carrera son los que llegan muy, muy lejos. Te tiene que enamorar esta carrera demasiado. Y tienes que sacrificar tantas cosas para llegar a donde tú quieres. Y me identifico mucho contigo en ese aspecto. Y qué bonito lo que dijiste. Y bienvenida a la voz. Muchas gracias. Cristian estuvo así, mira. Y se le fue la canción. Qué bueno que no. Uy, yo estoy tan feliz. Yo también. Bueno, tengo que competir contigo, pero bueno. Muchas gracias. Es tu momento. Quiero agradecerles por la oportunidad y pues por creer en mí. Y pues bueno, ya sé quién voy a escoger. Bueno, adelante. Voy a escoger a Belinda. ¡Bravo! A mí me gustan mucho las voces originales. Me gusta una voz que no se parezca a nada. Y en ella vi esa originalidad. Muchas gracias, mi querida. ¡Esta es tu noche! Gracias. Necesitamos más voces así, que suenen latinas, que suenen como voz con raíces, como con cultura. Y creo que su voz puede llegar muy lejos. Tengo mucha fe en ella.